¿Qué? Te vas a morir. Te lo sabía, Oscar. Oscar. Dime la neta. Oscar. No creo que yo me sabía. Oscar no lo mató. ¿Quién? A Stylia y a Cristian. Lo mató. Lo mató cuando estaba de... ¿Por qué me lo mató? Oscar. Te vas a pelear con tu hermano que lo más importante de tu vida por una vida que no vale la pena, por una mujer que te ha traicionado mil veces, que te ha vendido a la policía. Enfócate en lo importante, en el cartel. Lo único que te importa en esta vida es Yolanda. Eso no es cierto. ¿Ah, no? No. No, te digo una cosa. Todos los que estamos alrededor, tú y yo somos un instrumento para ti, para llegar a esta mujer. Eso no es cierto, tú lo sabes, así que déjame hablar y escúchame. No, me vas a escuchar. Tú a mí, ya estoy harta. Ya se lo dije a Raúl y te lo digo a ti. Ya no nos uses y se te tiene que meter en la cabeza a ti y a él que Yolanda es una criminal y si la tengo que matar, lo voy a hacer. Es que a ti no te entra en la cabeza que Yolanda es la única persona que lo pueda llevar a John Lucio. A ti no te entra en la cabeza. El único que piensa eso eres tú. Esta va a ser nuestra pista principal. Vamos a duplicar el número de avionetas que entran y salen. Y nos vamos a deshacer del personal que ya no sirva. No puedes hacer eso, John. Esta pista no tiene la capacidad. La que se la vas a regalar a la federal y la DEA. No calientes la zona. Déjala como está. Mejor te propongo que tú y yo pensemos un plan B. Es una decisión que ya está tomada y les guste o no, a partir de ahora, ya sé lo que yo diga. Confiar 100% en Mejía. No le quiero doy favores a nadie. Además, hacer tratos con él es lo mismo que hacer tratos con Mónica. Y ya me di cuenta que las cosas con ella, pues, funcionan distinto. Lo que quiere es verme en la cárcel. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Porque tampoco es como que tenemos muchas opciones. Lo mejor sería encontrar a alguien que esté trabajando con ellos. Y encontrarnos un aliado. Alguien que también se los quiera fregar. Tú no eres mejor que yo. Así que mejor vamos respetándonos. Yo soy tu socio, no soy tu gato. Tú no puedes venir a mi rancho a hablarme así. Y al parecer, el coronel colombiano Arnoldo Santamaría... Rubio, puede poner cuidado, por favor. Por eso es que me toca decirle las cosas diez veces siempre. Se recomienda a la ciudadanía, en caso de verlos, reportar a las autoridades locales de inmediato... El tiempo que ha estado usted presa es suficiente condena para pagar por el crimen que cometió. Así que le voy a dar una oportunidad para que se reivindique y se reincorpore a la sociedad. A partir de este momento, le otorgo libertad condicional. ¿Quién me andaba buscando? Santamaría. Vámonos. Arranque hacia el norte. No va a lograr nada. Cállese y arranque hacia el norte si no quiere que le llene de sesos su camioneta. No se nos girara nada. No se interesa la segunda. No se al***... Cállese y arranque hacia el norte.